Sostén tu vibración, creo que probablemente lo has vivido antes, que entras en una vibración, entras en un estado de conciencia, a lo mejor por meditación, por relajación, de algún tipo de conexión, ya sea a través del arte, de la música, del ejercicio o simplemente estando contigo de alguna otra manera. Cuando entras en esos estados de calma y de conexión, tu mente se abre y alcanzas a ver cosas que normalmente no ves. Puedes ver con claridad lo que quieres hacer, a dónde quieres ir. Prácticamente en ese momento estás listo para tomar decisiones, para generar acciones, para saber exactamente lo que es bueno para ti, lo que no es tan bueno para ti, lo que te limita, lo que te hace daño. Sin embargo, ya una vez que estuviste ahí, de pronto tuviste esa claridad, sales y te encuentras con que empiezas, tal vez, no lo diría así como a dudar, sino que sales y ahora tu mente te dice, bueno, y si lo dejamos para mañana, o bueno, no es tan grave si hago esto. Y empiezas a cambiar por completo ese plan que ya habías creado, con el que ya habías conectado, en ese momento de claridad, empiezas a cuestionar todo eso, justo en el momento en que vuelves al mundo y empiezas a través de esa interacción diaria a bajar tu frecuencia otra vez. Vuelves a entrar en los mismos condicionamientos o pasión o en esos patrones ya anclados de tu pasado. Vuelves a hacer las mismas cosas que venías haciendo antes. Entonces, la importancia yace en que podamos mantener esa vibración, porque cuando nosotros estamos en esa vibración elevada, cuando accedemos a ese lugar donde la claridad se presenta, donde entras y puedes ver exactamente qué es lo que te va a ayudar, qué es lo que te va a permitir salir o avanzar hacia donde quieres ir, ya sea salir de donde estás o bien avanzar hacia donde quieres ir. Pero en esos momentos de pronto, cuando no está el impulso tan grande de hacer las cosas que sabes que te están afectando, todo es claro. Lo importante es que puedas anclar lo suficientemente fuerte y lo suficientemente consciente, lo que te va a ayudar a encaminarte en esa dirección, para que en esos momentos de impulso, para que en esos momentos en los que tu mente te convence y juega contigo para que caigas nuevamente en lo anterior, para que ahí pueda entrar tu conciencia y pueda reconocer que tu pensamiento no es tu realidad, que no tienes que hacerle caso a lo que tu mente te dice en ese momento porque sabes lo que es mejor para ti. Así que es muy importante que puedas sostener tu vibración y sostener la visión a la que estás entrando cuando entras o cuando accedes a esa vibración, a ese potencial, a esa conexión. Puedes escribir en los momentos de claridad, escribir el porqué de las cosas, porqué tal situación, tal acción, tal camino te va a ayudar a ir hacia donde tú quieres ir. Todo lo que estás viendo en ese momento de claridad lo puedes traducir a una hoja y escribirlo de una forma muy concreta, para que en esos momentos de impulso puedas leer nuevamente esa visión que tuviste y puedas volver a la conciencia y tomar una decisión asertiva y consciente, no desde el impulso que se está generando en ese momento de tu mente, poniendo resistencia y queriendo quedarse en esa zona de comodidad, sino accediendo a esa conciencia y tomando la decisión aun cuando tu mente o tu ego se están resistiendo. También puedes utilizar un audio, por ejemplo, en tu celular. Grabar un audio con esa claridad, en el momento que estás en esa claridad, decir por qué, qué vas a hacer, cuáles son tus líneas, por dónde vas a ir, qué es lo que te hace bien, qué es lo que vas a evitar, por qué lo vas a evitar, etc. Mantener esa visión, plasmarla ahí, para que cuando estés en esos impulsos puedas escucharte a ti mismo y decir, ok, esto sí, mi mente se está resistiendo, mi mente está poniendo resistencia y está queriendo caer nuevamente en esa zona de comodidad, en esos patrones, pero puedo ser más grande que esto y conectar nuevamente con esa vibración. Busca las formas en que puedas estar más consciente y no reaccionar ante esos impulsos, sino mantenerte consciente y actuar desde la conciencia, desde esa vibración elevada, porque recuerda, es tu vida, tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives. Si encuentras valiosos nuestros videos y todo lo que compartimos, recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y también comparte el mensaje, comparte la luz, comparte el amor. Nos mantenemos conectados. Gracias. Gracias.